Corre, corre carrito por tus carreteras Cruza, cruza las campas y las cordilleras Llévame de regreso a mi santa tierra Que mi vida se acaba por estos lugares Llévame de regreso a mi santa tierra Que mi vida se acaba por estos lugares Cuando llegue a mi tierra viviré contento Junto de mi cholita y a quien quiero tanto Ya no quiero que nadie me haga mal desaire Ni me miren con tantas malas voluntades Ya no quiero que nadie me haga mal desaire Ni me miren con tantas malas voluntades Campanita, bambacina, tocame la madrugada Quiero que sepa mi chola que se acerca mi llegada Corre corriendo carrito quiero ver a mi amorcito Quiero estar a su ladito dándole muchos besitos Otra 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 Gracias.